¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está la juventud? ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Dale! ¡Dale! ¡Esa juventud! ¡Bebecita! ¡Franc! ¡Vamos con la bebecita! ¡Dice! ¡Un, dos, tres y ahora! ¡Bebecita! 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 ¡Dónde está, es un secreto que nadie se quiere! ¡Vebecita! ¡Bebecita! ¡Les pregunto yo! ¿Ya está pasando bien? Levanten la mano a la gente que está contenta Levanten la mano a la gente que está feliz Levanten la mano a la gente que está recontra feliz ¡Regálenme un agullo! ¡Y ahora! ¡Ahí es! ¡Llevanten la mano a la gente que está feliz! ¡Llevanten la mano a la gente que está feliz! ¡Qué mal te hizo el corazón para merecer tan solo! ¡Llevanten la mano a la gente que está feliz! ¡Qué mal te hizo el corazón para merecer tan solo! ¡Llevanten la mano a la gente que está feliz! ¡Llevanten la mano a la gente que está feliz! ¡Llevanten la mano a la gente que está feliz! ¡Llevanten la mano a la gente que está feliz! ¡Qué mal te hizo el corazón para merecer tan solo! ¡Llevanten la mano a la gente que está feliz! ¡Llevanten la mano a la gente que está feliz! ¡Llevanten la mano a la gente que está feliz! ¡Llevanten la mano a la gente que está feliz! ¡Llevanten la mano a la gente que está feliz! ¡Llevanten la mano a la gente que está feliz! ¡Llevanten la mano a la gente que está feliz! ¡Llevanten la mano a la gente que está feliz! ¡Llevanten la mano a la gente que está feliz! Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír, te prometí que solo cocaría tus pies Siempre hallamos los videos, está bien Ahora hace calor y la música suena bastante bien Me juré por mi amor, mientras la vamos a pasar mejor Ahora hace calor y la música suena bastante bien Me juré por mi amor, mientras la vamos a pasar mejor ¿Dónde está la juventud? ¡Levanten las manos! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¿Qué cosa? Algo de Rata Blanca ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? ¿Softar? ¡No! ¿Por qué? ¡No!